Nosotros lo que buscamos desde la dirección es sensibilizar a la gente a través del paradigma de la participación ciudadana para prevenir. Dentro de esta concepción nosotros tenemos el programa de alarmas solidarias que va destinado a los vecinos, mayormente trabajamos en el Valle Central, se instala por domicilio una sirena con un botón antipánico y la idea es que los vecinos estén comunicados con códigos sonoros, es una herramienta disuasiva de seguridad y lo que logramos también con esto es la participación del ciudadano. Uno de los objetivos del programa es que los vecinos sean solidarios, que se junten, que trabajen para estar más seguros y comunicados entre ellos. Los vecinos que quieran el sistema de alarmas solidarias se pueden acercar por el CAPE, casa número 8, en horarios de la mañana, de 8 a 13, ahí se entrevistan con nosotros, nosotros les explicamos y de ahí hacemos una reunión en el barrio ya para explicarle a todos los vecinos. ¿Qué explicaría el tema de las escuelas? De ahí tenemos otro programa de alarmas solidarias para las instituciones, que es para las iglesias y para las escuelas. El directivo de la escuela tranquilamente puede dirigirse por nota requiriendo el sistema y vamos con los chicos en una mañana y se lo instalamos. ¿Hasta el momento en cuántos barrios se han implementado las alarmas solidarias? Desde el 21 de marzo del 2015, que es la fecha en la que asume el secretario de Seguridad, el doctor Marcos Danet, hasta la fecha, los chicos tienen instalado alarmas en 143 barrios. ¿Tiene un costo para los vecinos? ¿Cómo hacen para gestionar esto? Una vez que vamos al barrio, hacemos la reunión, se destina un referente, el costo del equipo ronda alrededor de los 400 pesos. Del total de los vecinos, nosotros les donamos el 10% de los equipos, no recibimos dinero, se les indica los materiales que tienen que comprar y en las casas en las que pueden ir, que es cualquier casa de electricidad. Desde la dirección se les dobla el cable, cable canal y la instalación y mantención es gratuita. Se les pide a los vecinos que compren el resto, justamente para fomentar la participación de los vecinos, porque hay muchos barrios en que los vecinos no se conocen, no saben quién vive al frente o al lado. Y si los vecinos no se conocen, no trabajan conjuntamente, este sistema no sirve. ¿En el interior de la provincia cómo están trabajando? En el interior de la provincia estamos saliendo a dictar charlas y capacitaciones. Nosotros tenemos un nutrido grupo de profesionales que contamos con trabajadoras sociales, psicólogas, psicopedagogas. Y ellas salen a dar talleres vivenciales y capacitaciones. ¿Qué les quiero decir con talleres vivenciales? La gente va y no recibe una simple charla, es un taller en el cual se los hace participar para que vivencien e internalicen cuál es la problemática y así la pueden implementar después.